¿Qué es un consejo que les puedo dar? Buenas, mi nombre es Maximiliano Casal, soy el fundador de Nowports. Les recomiendo a todos que apliquen en Y-Lite porque es un programa que realmente cambia su vida, porque les permite darse cuenta que los recursos que tenemos, si bien estamos en Uruguay, son ilimitados y depende de cada uno de nosotros aplicarlos y conseguir lo mejor para sus emprendimientos. ¿Qué es un consejo que les puedo dar? No tengan miedo en contactarse con las personas, ellos en algún momento también fueron una empresa chica y hoy quizás son muy grandes, pero conocen y van a estar siempre disponibles para ayudarlos.